Hola mis queridos honguitos, en este video como les enseñara a conseguir esta cadena de bordes de oro gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, rp de la vida del concesionario, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo deberás hacer estas 3 misiones, completar 2 coches, conducir 50 millas, y ganar 5 carreras, al completar esas misiones, podrás reclamar el límite, cuenta con 500 copias, así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos.